¿Hay algo mejor que irse de vacaciones? Sí, que tu familia se vaya a vacaciones Pisa, no te olvides de sacar la perra afuera de darle comida al Carlos Canario y darle de comer al Erizo Pero no, negra, es una locura Pisa, chicas a la pileta, un mundo de gente en la pileta, no una o dos como máximo Bri, no te olvides de regarme las plantas por favor, que las cuido, mirá si se me secan Bueno, Bri, acá tenés la perra Cuidala, te voy a extrañar y por favor, estudiá ¡Estudiá! Cortate bien, eh Cortate bien El Galario, la Flopi, el Erizo y la Orpo Una o dos más Chao, mi fial de suerte Ojo con lo que haces Hola chicos, que están en casa de mi tío Traigan mayas ¡Vamos! ¡No, nada! ¡No, nada! Bien, testosterone ¡Vamos! ¿Quién nos pone bronceador? ¡Ay, me gusta! ¡Suscríbete! ¡Oh, we're not! ¡Hey, we're not! ¡Assad! ¡Te hallo! ¿Alguien se quiere comer un pancho? 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 Porque estoy estudiando los pueblos originarios. Bueno, me voy porque me estoy desconcentrando. ¿Alguien se quiere comer un pancho? ¿Alguien se quiere comer un pancho? ¿Alguien se quiere comer un pancho? ¿Viste? Con Speedy este verano es mucho más divertido. Tenelo por $119 pesos. Llamá al 112. Speedy. Más diversión, más internet. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Sí. Después le podemos sacar el sonido a la perra. 5 en 1 puede 1 ¿Qué digo? ¿Quién nos provoca? No me sale ¿Qué digo? Me cago en risa pero no ¿Quién nos provoca? No me sale ¡No me sale! ¡Está en el campito! 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 y se quiere comer un pancho el panchero quiere la zanahoria ay me gusta ay me gusta ay me gusta ay me gusta ¡Cania la calaste! ¡Uy pobrecita! para que me miraste la cama ¡Uy pobrecita! para que me miraste la cama